Causa Papel Prensa Durán Barba operando para Clarín Tiempo Argentino Papel Prensa La estrategia que armó Durán Barba para Clarín Quienes realizaron el peritaje sobre las computadoras secuestrados en la investigación por la campaña sucia contra Daniel Filmus Nunca imaginaron que abrirían una verdadera caja de Pandora digital A la información ya revelada por Tiempo Argentino se suman ahora dos documentos que podrían vincular al entorno del principal asesor de Mauricio Macri El gurú ecuatoriano Jaime Durán Barba Con las estrategias desplegadas por el grupo Clarín para esmerilar al gobierno nacional Y conservar el manejo que, junto a sus socios de la nación, posee sobre papel prensa Desafiando la posición accionaria del Estado en la empresa productora del principal insumo para diarios Se trata de dos archivos de texto obtenidos durante el allanamiento a consultoras sospechadas de haber participado en las maniobras difamatorias sobre Filmus En las semanas previas a las elecciones porteñas de junio pasado Antes de pasar al desglose de dichos archivos, es preciso recordar aquellas contradicciones y titubeos de Durán Barba, Rodríguez Larreta y Macri En relación a la campaña sucia contra Filmus La empresa Telecom informó en la causa que lleva el doctor Lijo Que la ruta de entrada de las llamadas que formaban parte de la campaña sucia contra Filmus Provenía del carrier internacional de la empresa TAC Continental Rodrigo Lugones actualmente se desempeña como director ejecutivo de Durán Barba y Asociados Empresa Continental de consultoría política y fundador de TAC Continental La pregunta es, concretamente, ¿usted conoce al fundador de la empresa TAC Continental, Rodrigo Lugones, que trabajaría para usted, sí o no? En lo de Rodrigo Lugones, contundentemente, sí, claro que lo conozco Fue mi alumno aquí en un curso en Torcuato y Tela Y sí, lo conozco perfectamente bien a Rodrigo ¿Y no hizo la campaña de telemarketing que difamó a Filmus? No, no tengo ¿No la hizo? TAC Continental, ¿no la hizo en Buenos Aires? Que yo sepa, no Es llamativo como Durán Barba dice, que yo sepa, no, no hizo nada a través de TAC No dice, no, dice que yo sepa, no, ¿no? Es una defensa un poco extraña ¿Y no hizo la campaña de telemarketing que difamó a Filmus? No, no tengo ¿No la hizo? TAC Continental, ¿no la hizo en Buenos Aires? Que yo sepa, no Primera vez que lo veo a Durán Barba, que él es tan canchero, lo veo un poco nervioso Realmente nos sorprende el nivel de creatividad En ningún momento hacemos, no hemos hecho, no hicimos, ni en esta campaña, ni en ninguna otra, ninguna campaña sucia ¿Le llegó alguna notificación por parte del juez Lijo? Nosotros no sabemos nada, ellos manejan esa información No creo, nunca he hecho campaña sucia Connectic aparece directamente vinculada con la campaña sucia que se hizo contra la figura de Daniel Filmus Por el gobierno de la ciudad Ayer, en los allanamientos que ordenó Ariel Lijo, figuraba esta empresa Connectic Ellos intentaron, ayer en la respuesta que dio el PRO, desvincularse de estas empresas ¿Esta empresa Connectic recibió un subsidio del gobierno por seño en el 2010 de 52 mil pesos y para qué lo recibió? La verdad que no tengo la menor idea, que soy sincero No recibió un subsidio Me enteré del nombre, perdón, el gobierno es muy grande, el gobierno es muy grande Me enteré del nombre de la empresa, yo personalmente, no sé Marco, vos que también estás en el gobierno Con nosotros no hemos escuchado el nombre de esa empresa nunca Tiempo argentino, la conexión de Connectic con el PRO Un contrato que prueba la vinculación Rodríguez Larreta firmó el convenio para la adquisición de un servicio de llamadas automáticas a esa firma Por un millón trescientos treinta y cuatro mil pesos La verdad que no tengo la menor idea, que soy sincero No hemos escuchado el nombre de esa empresa nunca Es extraño que Rodríguez Larreta no conozca por qué él firmó un contrato con esa empresa por un millón cien mil pesos Pero no es que lo averigüe porque contraté a un espía Es decir, entré a la página web de la ciudad, aparece esa empresa, busqué el nombre de la empresa Y está contratada por un millón cien mil pesos No hemos escuchado el nombre de esa empresa nunca Más allá de lo revelador de tantas contradicciones El balotaje porteño, las inmediatas elecciones primarias y el camino hacia el 23 de octubre Relegaron a aquella gravísima denuncia Volvamos ahora a la investigación de Tiempo argentino y los dos archivos obtenidos en el allanamiento El primero de estos documentos que invoca como su destinatario a Clarín Se titula Propuesta de investigación y consultoría de imagen en esta coyuntura política Y lleva en sus cinco páginas el logo de Durán Barba y Asociados, DBA Junto a la dirección de su sede, Libertad 1240 En concreto, el documento propone relevar la opinión pública y diseñar una estrategia de imagen institucional del grupo Clarín Que le permita afrontar esta coyuntura El objetivo final es establecer líneas de acción que permitan fortalecer la imagen de la institución Con el fin de defenderse de cualquier ataque El otro material en cuestión lleva el encabezado Aide Memoire, Ayuda Memoria en francés Se titula Estrategia para Papel Prensa Y fue hallado en un archivo con ese mismo nombre más una fecha Junio 2010 Es simple reconocer la matriz ideológica que guía a su autor anónimo Basta con leer los párrafos iniciales donde se establecen tres metas 1. Queremos que Papel Prensa no sea tomada por el gobierno ni por testaferros de Kirchner 2. Que Clarín y la Nación sigan siendo los socios que controlen la empresa 3. Pretendemos que la población argentina en general y la clase media y personas informadas en particular Comprendan nuestro punto de vista y apoyen nuestro punto de vista El escrito define un nosotros y a los adversarios En el primer grupo ubica a Papel Prensa, es decir, a Clarín y la Nación En cuanto a los rivales, los individualiza en este orden Néstor Kirchner, Guillermo Moreno y Ebe de Bonafini Otro eje es la estrategia discursiva Donde los pasos a seguir son tan crudos como turbia la maniobra Exhibir más a los voceros de ellos con peor imagen Concretamente a Moreno y Bonafini Puntualiza el Ayuda Memoria Y agrega, mencionarlos y darles vuelo como voceros del adversario es una buena idea Ebe de Bonafini tiene una imagen muy mala No así Carlotto, ni las madres, ni las abuelas como tales Es bueno entrevistarle a ella y poner la foto de él Pregunta final ¿Qué piensa usted, Macri, sobre este accionar de las huestes de Durán Barba? Piensa en cosas perversas las 24 horas del día ¡Aplausos! 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 Gracias.